Laudetur Jesu Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí, Vaticán Media. Estimados oyentes desde la ciudad del Vaticano, reciban el cordial saludo de María Cecilia Mutual, hoy en los micrófonos, con Renato Martínez desde la redacción y Gustavo Messina en la asistencia técnica. Ya listos para compartir con ustedes, hoy 8 de diciembre de 2020, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, la oración del ángelus presidida por el Santo Padre Francisco, con el comentario al Evangelio del Día en esta segunda semana del Tiempo de Adviento. Mientras esperamos al Santo Padre, saludamos a quienes nos acompañan a través de radio, televisión e internet, a través del portal Vatican News, a través de Facebook Live y YouTube. Un saludo especial para el Consejo Episcopal Latinoamericano, SELAM, que nos sigue a través de Facebook Live. Nuestro especial saludo va también a las emisoras que retransmiten esta señal en radio y televisión. Hoy están con nosotros Zetelmont TV de Alicante, España, Radio San Camilo en Lima, Perú, Radio María Panamá, Radio María Venezuela, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Estados Unidos, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Galveston, siempre Estados Unidos, Radio Paz de Miami, ESNE, el Sembrador, siempre Estados Unidos. Y vemos ya en imágenes la Plaza de San Pedro con el árbol de Navidad llegado de Eslovenia, que será iluminado e inaugurado junto al pesebre, que este año es de cerámica italiana, el próximo viernes 11 de diciembre. Esperanza y confianza en Jesús que viene a vivir entre nosotros con la Navidad. Es este el mensaje que se espera más que nunca en tiempos de pandemia y que la inauguración del árbol, pero sobre todo del Belén, traerán consigo. Y ya vemos la ventana del estudio del Palacio Apostólico, desde donde el Papa Francisco se asomará dentro de poco para saludar y rezar junto con los fieles que se han congregado en una mojada plaza de San Pedro. Y ya vemos al Santo Padre que saluda desde la ventana del Palacio Apostólico a los fieles congregados. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La fiesta litúrgica de hoy celebra una de las maravillas de la historia de la salvación, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. También ella fue salvada por Cristo, pero de una forma absolutamente extraordinaria, porque Dios quiso que desde el instante de la concepción, la madre de su hijo no fuera tocada por la miseria del pecado. Y por tanto María, durante toda su vida terrena, estuvo libre de cualquier mancha de pecado, llena de gracia. Así la llamó el ángel. Y disfrutó de una singular acción del Espíritu Santo para poder mantenerse siempre en su relación perfecta con el Hijo Jesús. Es más, era la discípula de Jesús. Era la madre y la discípula. Pero el pecado no estaba en ella. En el magnífico himno que abre la letra a los Efesios, San Pablo nos hace comprender que cada ser humano es creado por Dios para esa plenitud de santidad, para esa belleza de la que la Virgen fue revestida desde el principio. La meta a la cual estamos llamados es también para nosotros, don de Dios. El cual, dice el apóstol, nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados. Nos ha predestinado en Cristo a estar un día totalmente libres del pecado. Y esta es la gracia, es gratuito, es un don de Dios. Y lo que para María fue al inicio, para nosotros será al final. Después de haber pasado el baño purificador de la gracia de Cristo. Lo que nos abre la puerta del paraíso es la gracia de Dios recibida por nosotros con fidelidad. También los más inocentes estaban marcados por el pecado original y lucharon con todas las fuerzas contra sus consecuencias. Han pasado a través de la puerta estrecha que conduce a la vida. Y saben ustedes quién es el primero de quien tenemos la certeza de que ha entrado en el paraíso, ¿lo saben? Un bandido. Uno de los dos que fueron crucificados con Jesús. Se dirigió a él diciendo, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y él respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos y hermanas, la gracia de Dios está ofrecida por Dios a todos. Y muchos que sobre esta tierra son últimos, en el cielo serán los primeros. Pero, atención, no vale hacerse los astutos posponer continuamente un serio examen de la propia vida aprovechando de la paciencia del Señor. Él es paciente, nos espera. Él está siempre dispuesto a darnos la gracia. Pero nosotros podemos engañar a los hombres, pero a Dios no. Él conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Aprovechemos el tiempo presente. Este sí es el sentido cristiano del carpe diem, aprovechar el día. No disfrutar la vida en el momento fugaz, no. Este es el sentido mundano. Sino acoger el hoy para decir no al mal. Y sí a Dios. Abrirse a su gracia. Dejar finalmente de plegarse sobre uno mismo arrastrándose en la hipocresía. Mirar a la cara la propia realidad. Reconocer que no hemos amado a Dios, que no hemos amado al prójimo como deberíamos y confesarlo. Empezar un camino de conversión, pidiendo en primer lugar perdón a Dios en el sacramento de la reconciliación. Y después reparar el mal hecho a los otros. Y siempre abiertos a la gracia. Porque el Señor llama a nuestra puerta, llama a nuestro corazón para entrar con nosotros en amistad, en comunión, para darnos la salvación. Este es para nosotros el camino para volver a ser santos e inmaculados. La belleza incontaminada de nuestra madre es inimitable. Pero al mismo tiempo nos atrae. Encomendémonos a ella y digamos de una vez para siempre, no al pecado y sí a la gracia. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, benedicta tui mulieribus, benedicta tui mulieribus, benedicta tui mulieribus. Sancta María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, benedicta tui mulieribus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Dignificiamur promissionibus Christi. Grazie a tu, anqués sumo domine, mentibus nostri sin funde. Ut que Angelo nunciante, Cristi, Fili tui, incarnazion en cognovium, per Passione Mírius et Crucem, a Resurrection y Gloria en preducamur. Per Cristo un domino nostrum. Amen. Gloria a Patria et Figlio et Espíritu Shanté. Sicutérate in Principia et Nunc et Semper, et in Secula Secularum. Amen. Gloria a Patria et Figlio et Espíritu Shanté. Sicutérate in Principia et Nunc et Semper, et in Secula Secularum. Amen. Gloria a Patria et Figlio et Espíritu Shanté. profidelibus defuntis requiem eternan donaeis Domine requiescante in pace sit nomen Domini Benedictum exoc nunque tusque in séculum habiterium nostrum in nomine Domine benedictas vos omnipotes Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus Amen Y el Papa ha bendecido a los fieles y peregrinos congregados en la plaza Saludo a todos ustedes fieles de Roma y peregrinos de distintos países al grupo de la Inmaculada en la fiesta de la Inmaculada están siempre aquí presentes Saludo a todos los representantes del Comune de Rocca de Pappas que hoy, según la tradición acenderán las telas de Natal en la fuerteza de la ciudad la lucha de Cristo ilumine siempre la vuestra comunidad Como saben, esta tarde no tendrá lugar el normal homenaje a la Inmaculada Concepción en la Plaza de España para evitar el riesgo de multitudes y de contagio Esto no nos impide ofrecer a nuestra madre las flores que ella más aprecia la oración, la penitencia el corazón abierto a la gracia Esta mañana muy temprano fui de manera privada a la Plaza de España y después a Santa María la Mayor donde celebré la misa A todos les deseo una feliz fiesta y por favor, no se olviden de rezar por mí Buen almuerzo y hasta la próxima Y el papá saluda a los fieles congregados en la Plaza de San Pedro después de haberles hecho presente que esta mañana al alba en medio de una ciudad de Roma mojada y bañada por la lluvia se dirigió para saludar de manera privada a la Inmaculada Concepción en la Plaza de San Pedro Y nosotros acabamos de terminar nuestro tiempo a disposición y comenzamos a despedirnos agradecemos nuevamente a quienes nos han acompañado a través de radio, televisión e internet y naturalmente gracias también a las emisoras de radio y televisión que han transmitido nuestra señal Feliz fiesta de la Inmaculada Concepción para todos de María Cecilia Mutual en nombre de la redacción en lengua española de Radio Vaticana Vatican News Laudetur Jesucristus Alabado sea Jesucristo Justicia Justicia ¡Gracias! Laudetur Jesucristo Laudetur Jesucristo